la familia de youtube bienvenidos al videíto o al blog número 3 del zoológico por acá vamos a estar viendo las cebras y si todavía no han visto la primera y la segunda parte ya la tenemos en el canal que estamos viendo un pato fugitivo que andaba un niño persiguiéndolo el siguiente animalito que vamos a estar viendo serán los pingüinos un saludo Gracias por ver el video. 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 Los anteriores también y siempre estarnos apoyando. No se olviden de comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Hasta un siguiente video. Hasta un siguiente video.